Supervisión BIM del avance de obra con Vexcel Manager, Vexcel Viewer y Vexcel Portfolio Manager. Genere planes de previsión para el próximo periodo directamente desde la simulación de construcción BIM 4D o 5D. Envíe un plan de previsión BIM detallado con las mediciones y presupuestos planificados de la obra al visor Vexcel en la nube. En el visor de Vexcel, verifique y ajuste la selección de acuerdo con el avance exacto de la construcción y envíela de nuevo a Vexcel Manager. Vuelva a importar la selección de elementos ejecutados y crea automáticamente un informe de avance de obra para ese periodo de tiempo. Compare lo planificado con lo realmente ejecutado en el diagrama de GAN. Analice mediciones, costes totales y acumulados, actividades y recursos directamente en Vexcel Manager. Obtenga al instante informes interactivos precisos, costes planificados y reales por tarea, análisis de valor ganado, índices de rendimiento de costes y tiempos. Monitorice el avance de obra ejecutada y analícelo a nivel de múltiples versiones o de multiproyecto. Reproduzca la simulación planificada frente a la real y compare visualmente dos cronogramas. La línea de base y la real con el avance de obra.